La Guardia del Monto 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 Yo te veo ahí Yo no sabía que habías perdido una apuesta Pero me sorprendió Del outfit A veces tú dices payaso Y tú vas con un payaso Mal vestido pero tú te tiraste la tela Papi es que ya había perdido una apuesta Con Juancho había que lucir No es perder es como pierde Es como pierde exactamente Ese fue el mensaje que yo quise llegar Pero te confieso Que por parte de nosotros Nosotros no nos sentíamos muy cómodos En cuestión de que Play quería traer un atleta Nunca un atleta había estado en el programa Nosotros somos bien celosos con el espacio Y recuerdo que cuando nos mencionó Juancho y yo Como que estábamos Es que traer un atleta Sentíamos que no iba a estar dispuesto a guayar Sentíamos que a lo mejor podía hacer algo personal Porque Acuérdate Nosotros acá analizando Puede que hagamos Una observación Pero nunca tenemos la confrontación Con el atleta como tal A lo mejor por la red O si nos ve por ahí Pero no en cancha O sea por ejemplo Es bien difícil tú hacer un análisis A lo mejor de Que se yo Walter Hodge Claro Y saber que te va a enfrentar a él Sin embargo no ha sido así Yo siento que tú has sido genuino Entendiste la dinámica del programa Pero Al principio como que Como que no O sea Recuerdo que Juancho Tuvo una riña contigo Porque Él había dicho unos comentarios Y como que a ti no te agradó Pero ya ustedes aclararon todo eso Y creo que Cuando tú estás en el programa Tú sabes que Se da súper bien Yo sé Yo sé que Yo sé de que Se viste ese programa obviamente Y cuando yo llegué allí Te miento Si no te digo pues Que yo llegué un poco nervioso Porque sabía que iba a estar en un programa Que obviamente voy a debatir Cosa que ya yo sé Pero a la misma vez Ustedes traen otra dinámica Claro Que obviamente es mucho más estadística De lo que yo traigo Que es estar dentro del camerino Cosa que ustedes no saben Y eso es lo que pues obviamente Se me hizo un poco Un poco O sea Digo difícil Porque no sabía Que ustedes me iban a tirar Pero obviamente Ya con el tiempo Y créeme Que conociendo a Playplay Me dio mil limazos ¿Sabes? Suéltate Claro, claro Tienes que ser tú Y obviamente me va a tomar el tiempo Como todo Pero este Sabiendo lo que ustedes traen Con lo que yo traigo Con lo que yo traigo también Obviamente el programa Este Ya No sé Llevamos dos meses En ese vacilón Tres meses No sé Pero de verdad Que me gusta Me gusta la dinámica Porque además de que Debatimos Pero también Este Sigo conociendo más De lo que De lo que es el baloncesto ¿Sabes? Yo estoy acá Jugando Pero ustedes están fuera Claro Y ustedes están más en las computadoras Y cosas que a veces Estadísticas Que yo digo Ahora están fastidiados Porque el que quiera Debatir con nosotros Tiene que venir informado Y no solamente Como que Apreciación Como que esto es lo que yo veo No papi Esto es lo que dicen los números Pero también siempre es bueno Tener un atleta Porque los números No lo dicen todo Correcto Y por ejemplo Hay jugadores como Dream on Green Que siempre lo mencionamos Que a lo mejor Los números No lo favorecen Pero el impacto Que tiene en el equipo El liderazgo Los intangibles Es mayor Es correcto Pero te pregunto Has estado todo este tiempo Como dije Part timecito De analista Te he visto en la niña deportiva En la garata ¿Te gusta ser analista? Pues Nunca pensé estar en esta situación De estar analizando juegos Este Me está gustando O sea Me está gustando Obviamente Siempre Cuando tengo coaches Que son ustedes Que llevan tanto tiempo en la radio Claro Este Pues se me hace un poco más fácil Pero Es un proceso Donde yo sigo aprendiendo Obviamente No es lo que yo Pensé hacer Obviamente Con el tiempo Uno sigue Obviamente Mejorando Porque yo sé Que obviamente Soy un rookie en eso Y cometo millones de errores Pero me gusta Me gusta Me gusta conversar Me gusta pues Obviamente Dar mis opiniones Cosas que pues Otros no se atreverían a hacerlo Y dándolo pues Obviamente A luz pública Pues Me sigue Me sigue emocionando Me sigue gustando Y quien sabe Si en un futuro aquí Estoy en ESPN No Eso está durísimo Cuando tú entraste al programa Eso fue lo primero Que yo me percaté Que la perspectiva Del que lo analiza Y el que lo juega Es totalmente distinta O sea Ustedes tienen una percepción Del juego Distinta Y eso me gusta Pero Quiero hablar un poquito De tus comienzos En el baloncesto Cuando veo entrevistas tuyas O cuando tienes El espacio Para resaltar a tu abuela Siempre la mencionas Sí Pero me parece curioso Porque usualmente Es la figura paterna Quien te introduce al deporte O los panas Un tío Un primo Pero Tu abuela ¿Cómo es esa dinámica? ¿Y cómo surgió eso? Porque siempre dices Que fue tu abuela Pero Ella era fanática Jugaba ¿Cómo es eso? Pues ella Obviamente Que un par descansa Abuelita Gladys Siempre la menciono Porque es que Ella fue vital En mis comienzos Dado de que Mi tío también No fue baloncelista Pero siempre Donde vivíamos En Villas de Loíse Siempre iba Al torneo Que había allí Con su hijo Y pues Obviamente Se tomó la chance De llevarme allí Y siempre Yo siempre me pasaba Con abuelita Jugando Y siempre con una bola Para arriba y para abajo Y pues Me llevaron a la cancha Y fueron ellos dos En verdad Fue el tío Carlos Y abuela Pero abuela fue la que siempre estuvo De que Vas a comer baloncesto ¿Sabes? Por alguna razón Veo algo en ti Que Estamos en la casa Estamos en la casa Todo el tiempo Estás dribiendo la bola No te cansa Todo es un baloncesto Michael Jordan Era obviamente Para ese tiempo Que era obviamente El héroe mío Y desde ahí Pues comenzó todo Y hasta el sol De hoy Pues obviamente Son 20 años de carrera Y ella nunca me dejó solo En los momentos Que yo pues obviamente No tenía para tenis No tenía Para hacer los viajes Este Pues ella siempre me llevaba Y mi tío Pues obviamente Se apartó un poco Porque es su trabajo Pero mi abuelita Siempre me ayudó Y pues ¿Sabes? Le extraño tanto Que yo quisiera Que ahora mismo Que estoy en mis últimas Quisiera que estuviera ahí conmigo Pero ella sabe Que me está Me está cuidando Desde arriba Definitivamente Ella debe estar orgullosa Así que siéntete bien Siéntete bien Por eso Este Mataste Lo que fue El baloncesto escolar ¿Cómo tú has visto La evolución del baloncesto escolar Desde que tú jugaste Y ahora que tienes nenes Que ves que también están en la escuela Juegan ¿Cómo tú has visto La evolución del baloncesto Desde que tú jugabas Ahora? Es mucha la diferencia Y es solamente Redes sociales ¿Sabes? Yo quisiera que para los años Que yo jugaba Pues tuviera Las redes sociales Y como se vuelvan ¿No crees que hubiese sido Una distracción? Pues no creo No creo que hubiera sido Dependence Cuando tú te distraes Porque en verdad tú quieres Ya Y obviamente también Por las personas Que tú tienes alrededor Y eso Este Yo siempre se lo recalco A mis hijos Y a muchos niños Que obviamente No caigan en la trampa De las redes sociales Porque No te va a ayudar Te ayuda en cierta manera De que te puede elevar Y te puede cambiar Tus estudios Te pueden llevar a Estados Unidos Puedes llegar al NBA Pero Si las redes estuvieran antes Hubiese sido diferente Ahora pues obviamente Tú pones Cinco, seis, siete videos En las redes sociales Y ya todo el mundo Pues piensa que tú eres El próximo LeBron James Y a lo mejor Cuando te ponen a jugar En realidad Tú dices Verate No es lo que yo pensaba No es lo que aparenta Y eso pues Ayuda Pero a la misma vez También te dice muchas cosas Pero en verdad Ha evolucionado Grandemente Ahora mismo Hay millones De escuelas Que yo no las tenía Cuando estaba en En Mercisoto antes Que en Mercisoto Por cierto Ya no existe Pero es bueno Le está dando un espacio A muchos niños Que pues obviamente No tenían el espacio Que tenían antes Pero eso Es positivo Es positivo lo que está pasando ahora Y eso pues Es excelente Duro Llegaste al BCN A los 17 años ¿Cómo era ese proceso De llegar al BCN? O sea Tú podías estar en el colegio Y estar jugando BCN O sea Yo no entiendo Ese proceso De cómo es Pero antes de ir con eso Algo que sí entiendo Fili Son las bolitas de queso De filler Gente Este es el snack oficial Del BCN Fili Yo no sé si tú has tenido La oportunidad de probarlo Pero saben A otro nivel Y mira porque yo digo Que con esto nunca me pierdo Tienen el QR code Por la parte de atrás Escanea Te llevan a la página del BCN Y tiene hasta el calendario Estadística Todo lo que Todo lo que puede encontrar En la página del BCN A través de los cheeseburgs Gente El snack oficial En la Ahorita te doy uno Para que Dame uno para No para mí Sino para los nenes Para los nenes Sí porque Fili Tú sabes Fili Está jugando todavía No se equivoque Está activo Pero ¿Cómo era ese proceso Fili De entrar al BCN Tan joven? Eso ya no se puede Pues Diría que se puede Obviamente Pero Este Vuelvo y repito Las redes sociales Ayudan tanto A que tú pues Obviamente Llegues al nivel De superior Tan rápido Como antes Pues obviamente Teníamos un torneo Que era el McDonald's Que es lo que ahora El Buzzer Virel Claro Pero no era No era tan grande Como lo es ahora Este Y yo cuando entré Entré Desde Obviamente Cuamo fue el que Me draftió a mí En el 2000 ¿Y quién fue el que te vio? Ángel López Panelli Ese es mi papá Del baloncesto Yo siempre lo menciono En toda Como menciona mi abuelita Lo menciono a él Porque me ayudó Grandemente En mi carrera Este No se me hizo fácil No se me hizo fácil Llegarla A pesar de que Obviamente Tuve una exitosa carrera En Sistema escolar Pero cuando entré Obviamente Le agradezco tanto A Cristian Por llevarme Esos dos Tres añitos Antes que él se fuera En la liga Y No se Cada vez que pienso En ese momento Pienso que es algo Que yo lo logré Lo logré Por muchas cosas Y sacrificios Que hice Y estar allá arriba Al principio Se me hizo difícil Con muchos nervios Pero dado A Ángel Que ya lo conozco Desde colegio Y Cristian Después de ahí El segundo Tercer año Después del rookie Del rookie Del año Todo fue un proceso Sumamente fácil Y pues ahí decidí Irme para Estados Unidos Después de ahí Que eso hay ¿Por qué decidiste Irte para los Estados Unidos Si ya tú jugabas BCN Y tenía Entiendo que estabas Becado en Sagrado ¿Por qué decides Como que Porque dentro de ella Estás logrando tu sueño Estás jugando baloncesto Pero ¿Por qué decides Ok voy a ir A un community college En Iowa O sea Explícame Te digo eso Es gracioso Porque cuando yo entré A superior Yo no sabía inglés Cero Caballo ¿Sabes? Me da risa Porque ahora yo te escucho Hablando Y bueno tu inglés O sea Tienes hasta la acento de allá Y tú Este Se me hizo difícil Porque todas las instrucciones Eran en inglés Obviamente éramos refuerzos Y tú tenías que comunicarte No hablan español Y yo era el único Era uno de los pocos jugadores Jovencito De cacerío Nunca hablaba inglés Este Escuchando instrucciones Y yo dije Diatre Yo me tengo que ir Para Estados Unidos Yo necesito entender Yo necesito el inglés El inglés Es universal Yo quiero llegar al NBA ¿Cómo yo voy a lograrlo? Y yo de la única manera Y sabe Irme para Estados Unidos Dado que sea el primer año Pues yo Fueron unos Escuchas A ver otro jugador De la Cuamo Y terminé siendo firmado yo Este Obviamente por el cubano Sergio Rauco Este Ahí pues Hablaron conmigo Hablaron con mi mamá Y decidieron Empezarme una beca en Iowa En Iowa Porque era la única Es un junior college Que era la única oportunidad Que ellos querían Ya Y querían pues obviamente Un poingal Que pues Salera de aquí De Puerto Rico Y me fui O sea me fui Ojo cerrado Ojo cerrado Sin saber nada Pero O sea ¿Cuáles eran los mayores retos De un chamaco? Aprender el inglés Aprender el inglés Y mejorar mi juego Aprender el inglés Y mejorar mi juego No es que aquí No lo iba a hacer Pero yo sabía Que visitando Las universidades De Puerto Rico Con todo Con todo lo que Ellos tienen Este Yo sabía que iba a mejorar Se me iba a ser difícil Por las clases Claro Pero Nada me temió O sea Nada me detuvo Perdón En yo irme Este Primero estaba un poquito Embarradito Porque yo sabía ¿Tú siempre fuiste atrevido? O era que no había Más opción? Era como que Si yo quiero jugar Pues tengo que hacer Este sacrificio O en realidad Era como que No vamos para allá No así fue Y eso se lo debo A mi madre Porque mi madre Es una persona Pues que Si ella no lo trata Pues mejor No lo hace Y ella me lo dijo Y yo Tomé eso Este Cuando ella me lo Cuando yo le presenté Esa oportunidad Le dije Vete De una Vete No quiero que te quedes aquí Te vas Y me fui Me fui sin pensarlo Obviamente Yo también fui Con unos boricuos allá Boricuos y dominicanos Que un poquito Se me hizo fácil Porque obviamente La transición Pero ya en las clases Eso era un desmadre Por un tiempo razonable De casi 5 meses Obviamente tratando De coger el inglés Pero se me hizo fácil Y créeme Que llegó un momento Donde El famoso homesick Ok Que ya como En el segundo mes Yo me quería regresar O sea No podía Frío No entendía No podía jugar Porque no me convalidaron Los créditos de sagrado Eso me tuve que sentar El primer año Y cuando llamé para casa Y dije Este madre Yo Yo vuelvo Chacho Lo peor que hice Porque mi madre Me bajó los santos Tú te vas a quedar allí Tú no vienes para acá Si tú quieres llegar a la NBA Tú tienes que quedar en Estados Unidos Si no hubiese sido por allá Tú hubiese regresado Me hubiese regresado Y después pues Pero tomé la mejor decisión Porque después de ahí La historia fue larga Vencí todo Lo que Récord Campeonato Dos años de universidad En UTEP Dos años en Tuve mi diploma En Después no hablé en inglés Fui Student Athlete Del año Que esa no me la creo Pero lo hice Con 3.2 Graduado Y eso pues Es un logro Para mí Uno de los mejores logros De mi vida De mi carrera Esa historia de superación Y de adversidad Está a otro nivel Porque No sabes el lenguaje Si se dijera que por lo menos Habla un poquito Lo que sea Básicamente El baloncesto Era lo que mantenía Pues las ganas De quedarse por allá Porque es que No había otro No había otro reward Para uno decir Ok ¿Qué voy a hacer? Te quedaste por Iowa En Iowa No, no, no Si te topabas con un cubano Por lo menos Y también el coach El coach Él no entendía español Yo no entendía Y yo tenía que practicar Y obviamente Siempre hablábamos Pero él Él le decía Mira, dile a este Sabe Que está haciendo las cosas mal Pero él escuchando Que se aprendía Yo usualmente A pesar de que cogía Unas clases Bien básicas Y es él Yo pues obviamente Lo entendía poco Lo entendía poco Y obviamente Me comía los libros En el cuarto Pues caballo Yo tenía que aprender De alguna manera Porque yo iba a ser El Poingal El próximo semestre Y por seña Caballo Yo no sé Pero lo bueno El básquet Que es universal Y uno como Poingal Uno puede leer Ciertas cosas Que es lo que él quiere Y esa parte Se me hizo fácil Y ahí Empecé a caer En ritmo Y con él Y ahí pues En el segundo año Víate Durísimo Durísimo O sea Mataste la liga En lo que fue El Junior College También en UTEP Decide declararte Para el draft Este ¿Qué tan confiado Tú te sentías Que te iban a escoger? Hermano Hace tiempo Ya las redes Estaban llegando Y escuchando ESPN Y obviamente Los Mock Draft Sí Los Mock Draft Yo estaba ahí Se lo decía a mi mamá Este El agente que yo tuve Que también obviamente Pues empujó mucho Que ahora él es El asistente De la del El GM De los Utah Jazz El Justin Zonig Ah durísimo Y él era mi agente Por ese tiempo Este Y obviamente Los buenos momentos Que tuvimos en UTEP De ir al torneo dos veces Eso pues me ayudó un poquito Estar adentro Al ponerte Este Y fue muy bien Hicimos todos los récords Este En el NCAA Y llega un punto Que tú sabes Piensas Y crees que en verdad Es tu momento Para tu llegar Sabiendo que Tuve casi 15 workouts De NBA Este En preparación para el draft Que yo dije Por contra De las 15 Alguien me tiene que coger ¿Y qué se escuchaba? Pues se escuchaban Cosas positivas Obviamente siempre se escuchaba Segundo round Nunca primer round Pero como quieras Segundo round Que yo lo que quiero Es que me llamen Para mí un logro Del ser de Sabana Bajo Que mi nombre Se ha llamado En ese En ese En ese draft Es algo pues histórico Este Y ese momento pues Se me hizo Se me hizo Se me hizo bonito Toda esa transición De poder ir a los workouts Conocer a muchos GM Del NBA Este Visitar las canchas De NBA Yo pensaba Que estaba bien cerca Muy cerca Con los números También que puse Pero Yo siempre Tiene un propósito No fui drafteado Pero obviamente Me abrió la puerta En otro lugar Te iba a preguntar No te escogen Pero Habían jugadores Que escogieron Que no O sea No eran mejor que tú ¿O tú sabías Que no eran mejor que tú O en realidad Era como que Mira en verdad Todos los que escogieron Pues hermano Yo cuando tú estás En NCAA Y siempre hay Yo vengo Una universidad Que es bien bajita Y eso se hace Más difícil Siendo latino Sabes que tú tienes Que poner números grandes Y llevar el equipo Lo más lejos posible En el torneo Eso te ayuda Bastante Y pues yo sabía Que la tenía difícil Porque obviamente Habían un chorro de caballos Que obviamente Yo puedo decir Que soy mejor que ellos Pero yo sé Que ellos están Por encima de mí Pues obviamente Por las universidades Que fueron Y los números Que pusieron Yo nunca estaba En televisión Y eso tampoco No me ayudaba Sí que en realidad También tiene que ver Con la exposición La exposición Que tenga la universidad Y lo que tengas tú Este pues Yo sabía Que la tenía difícil Pero este No O sea No me aferré a ese momento Y quería seguir subiendo Y pues Yo sabía Que era segundo round Pero No se me dio Pero ¿Qué se puede hacer? Seguir Pero participaste Por lo menos De lo que fue El Summer League Sí Tuve Summer League Dos años Este Por ese momento Que pasé con Cleveland Que fue No es el único equipo Porque a mí Dallas También me invitó Para el Campamento de Verderano En ese tiempo Del 2005 En Cleveland Estaba Larry Hughes Estaba Larry Hughes Estaba Citruna Citruna Cintruna Gauska Erick Snow Andy Obviamente Lebron Lebron Él lo hice como si fuese Estaba ahí Obviamente Lebron Tú sabes Lebron Drew Gooding Ese era el primer Creo que el primer año De Mike Brown Que va a ser Posiblemente va a ser El coach del año Este año Ayer le ganó Ayer le ganó A los Golden State Este Pues Estaba en ese camerino Con esa gente Y estuve compitiendo Con Mike Wilks Que por cierto Yo creo que él es ahora Asistente De banco Del equipo Si no es de Memphis Él creo que es de Minnesota Si no me equivoco Un chamaco Súper excelente A pesar de que Estábamos compitiendo Por ese puesto Siempre La comunicación que teníamos Era impresionante Y cuando obviamente Cuando se enteró De mi corte Pues él Rápidamente me llamó Me apoyó Y obviamente Yo estaba dolido un poco Porque me sé Que estaba tan cerca De lograr ese sueño Pero este Lo más que me impresionó Es como ellos Se tratan allá Dentro del camerino Que eso Créeme Que estar ahí No es lo que muchos piensan Y es difícil Pero a la misma vez Algo bien bonito Que tú compas Compartiendo con esos caballos Y obviamente Lebrón Estando ahí al lado de uno Uno pues toma muchas cosas de él Y por eso lo admiro Por eso lo admiro Porque Háblame de eso De la preparación De la mentalidad ¿Cómo es el compañero De Lebrón James? Pues hermano Yo En ese momento Yo Aunque tú no lo creas Me estaba viviendo ese sueño Sin saber que Lebrón Estaba al lado ¿Sabes? Yo quería mi sueño Que era obviamente Estar dentro del equipo Y tú estabas enfocado Enfocado Pero a la misma vez Siempre obviamente Miraba Porque Lo miraba él ¿Sabes? ¿Quién no va a mirar a Lebrón? Que es la cara del NBA Y yo estando en el mismo camerino Habían veces Que yo quería hablar con él ¿Sabes? Yo de que Ya, como yo le entro a Lebrón De decirle Mira Este Algún consejo Porque es que Cuando tú estás en ese momento Yo lo que quiero es ser parte del equipo Y obviamente Ser uno más Y obviamente Cuando haga el equipo Pues ya somos pana full Pero Ya cuando yo sabía Que la cosa se estaba Como que moviendo Para el lado izquierdo De que no me iban a coger Pues ahí yo estaba tratando Y conversamos mucho Conversamos mucho Y en las prácticas Yo me quedaba con él Tirábamos Me dio un par de consejos Y eso ¿Uno sí que te acuerdes? Una vez Estuvimos obviamente En una práctica Donde estaba él Con O sea Eran como cinco chamacos Pasándole bolas Y el caserío Pues allá solo Reboteándose el mismo Rogando a que la metiera Y la bola volvía A donde él No Pues ahí en ese momento Pues cruzamos Ya los dos habíamos terminado A la misma vez Y vamos de camino al camerino Y yo Este Él me dice que En el momento de que Cuando tú estás En este veterano En este campamento Tú no piensas en más nada Que hacer en el equipo Y pueden haber momentos buenos Como momentos malos Y ese día Yo no había practicado Ese día yo me di cuenta De que yo Podría ser cortado En cualquier momento Porque fui el único Que no practiqué Y él vio eso Él notó eso Y él me dijo Momentos como el que pasó hoy De que no fuiste No fuiste No practicaste No significa que no vas a estar En el equipo Pase lo que pase aquí Van a haber puertas Que se van a abrir En el exterior O aquí en otro equipo de NBA Que eso es lo bueno Que no solamente Cleveland Otros equipos también Te están viendo Y son tantos comunicadores Que si no te coges aquí Pues a los momentos Puedes ir para otros Pero era tan cerca A la temporada Que sí me va a ser difícil Y me dio ese consejito Y ahí mismo Pues nos fuimos para el camerino Hablamos un ratito Y él tiene tanta cámara Y tanta presión Que es difícil llegarle Pero fue un momento bonito Que en verdad Yo lo aproveché al máximo Debe ser impresionante Todo O sea Por lo menos Participar del equipo Estar con él Y ver todo lo que está logrando Cómo se mantiene Yo te voy a decir una cosa Philly Lebron James Para mantenerse saludable Obligado 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 ¿Tú crees? No papi Con las batidas de Skippy Él se hace una batidita De French Guineo Y le mete proteína Durísimo Gente Usted tiene Especialmente si es Atleta Este es el peanut butter Perfecto para usted Porque es alto en proteína Y excelente fuente de vitamina E Si usted está interesado Vaya a peanutbutter.com Mira si esta gente está rankeada O sea Tú buscas peanut butter Y quién más va a salir Skippy No más ninguno Skippy Ya lo saben gente O sea Lebron Impresionante Pero Luego Te dan una oportunidad En Alemania En Alemania Otro reto más O sea Primero a Iowa Y ahora voy a un lugar O sea Philly Cuéntame O sea Tienes que ser atrevido Porque es que irse a Alemania Fuiste solo No había nadie Me fui solo Me fui solo ¿Y qué hacía? O sea ¿Cómo era? Cuando llegué allí ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Nueve meses ¿Nueve meses? Nueve meses ¿Qué diablo tú hacías en Alemania? Yo sé que era Jugar básquetbol Que eso es Pero era la única Pero Ok No no Está bien pero Obviamente Tú juegas baloncesto Y haces otras cosas Pero ¿Cómo te distraes? O sea ¿Qué tú hacías en Alemania? Yo en realidad Este Yo me preparé Yo me preparé Para nueve meses Este Porque Para el Pueblito que yo fui Es un pueblito pequeño ¿Sabe? Donde La población Era de casi 4 mil personas Nada más Lo único que había Era baloncesto Oda Vázquez Y era La cancha De la cancha Al apartamento El apartamento La cancha Por nueve meses Y por lo que leí El venue de allí No era muy grande Creo que había como Cuatro mil personas Solamente Cuatro mil Tres mil Tres mil personas Tres mil personas ¿Sabe? Que todo lo que se hacía En el pueblo Era en la cancha Y la cancha Y la cancha Obviamente Era soft down Se parece Creo que a la canchita De aquí De nosotros De aquí De Carolina Bien pequeñita Pero este En ese tiempo Que yo estuve allí Pues Aprendí demasiado Obviamente De la cultura De la liga Era mi primera vez En el exterior Este Lo bueno Lo bueno que allí Pues teníamos cinco Allí se habla inglés ¿Sabes? Allí se habla inglés Y eso es Es universal Y todo el mundo Habla inglés Los coaches Eran en inglés Este Y lo impresionante De eso Era que nosotros Jugábamos una vez A la semana Y cuando tú vas A un equipo Como ese Tú firmas Por práctica Porque tú juegas Nada más que los sábados Domingo libre Y lo demás Es práctica ¿Sabes? Dos veces al día A veces Cuando el coach Le da la mala Pues te pone tres veces Al día Con pesa Que es una locura Que en verdad No te da tiempo Para disfrutar De Alemania como tal Y yo estaba bien lejos De Berlín Que era la capital Este Y tenía que cuatro o cinco horas Habían veces que me iba Pero tu cuerpo Está tan cansado De tanta práctica Que no te da para salir Y yo pues Leyendo libros Playtation Todo el día Y vas que mano Y vas que Porque es que en verdad Este Fue nueve meses ¿Qué tú vas a hacer Los nueve meses? Frío Pero la pasé muy bien ¿Sabes? Yo en verdad Alemania estuve cuatro años En equipos En cuatro equipos diferentes Y de verdad Que Alemania Es una de las mejores ligas Que yo he podido jugar Durísimo Ganaste en Cagua Yo soy de Cagua Obviamente cuando ganaste Yo lo que tenía Era cinco años Cinco añitos Yo lo que tenía Pero ¿Cómo fue Esa experiencia en Cagua? Ahora no tenemos equipo Llegaste a la final Entiendo que te llevaste El jugador más valioso Correcto Otra José Juan Barea Eso es correcto Con carro, con carro, con carro Sí, eso es correcto ¿Cómo fue esa experiencia en Cagua? ¿Te gustó? La fanaticada ¿Cómo fue esa experiencia? Este Excelente Yo llegué a Cagua Obviamente vi un cambio De Cuamo Y yo llegué tarde Porque estaba creo que en Alemania Si no me equivoco Jugando Ok Este Y llegar a la Al equipo de Cagua Ante Un equipo pues que Estaba sumamente Explotado El sentido explotado De que Un equipo grande Con dos refuerzos impresionantes Que se han sido Una de las duplas De refuerzos Que ha jugado en Puerto Rico ¿Cuál era la refuerza? Bobby Brannen Y Chris Burgess Ok Este Y los nativos Era el mejor equipo nativo Que estaba en Puerto Rico Por ese tiempo Que un sinnúmero De Fernando Ortiz Omar Alvarado Andrés Rodríguez Angelo Reyes Que vino en cambio conmigo Este David Anderson Omi de Jesús Eh Fue de Casablanca Sigo por ahí Ricky Melende Jonathan García Y al yo entrar Este Se me hizo fácil Obviamente También Tabaleo Caballo Con Mandy Por ese tiempo Se me hizo fácil entrar Ellos pues obviamente Me recibieron con las manos abiertas En un equipo donde Ya estaba Complementado Yo solamente lo que tenía Era poner mi granito No hacer mucho Y tratar de ganar De ganar el campeonato Que ya estaban obviamente En ese En esa línea Y al yo llegar Este Creo que perdimos como Cuatro juegos Desde la entrada Mía No fue por mí Obviamente porque Teníamos un super equipo Sí por obviamente Por la química Que tenía el equipo Y darle un campeonato A Cagua Yo siempre Es una de las cosas Que siempre me acuerdo Ellos siempre Pues obviamente Me lo siguen Acordando Que si los aniversarios Y ver que Cagua No tiene equipo ahora Es triste Es triste Porque es una plaza Sumamente buena Donde en Cagua Se vive baloncesto No solamente pelota Ni voleibol Y yo sé que después De ese campeonato Yo sé que El 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 Cagueño Pues quiere Quiere ¿Sabes? Jugaban en el En la En la En la En la Y eso pues Yo sé que Cagua está Con sed Estamos Estamos Hombrientos De un equipo Y verlo ahí Siempre me lo acuerdan Y yo Pues obviamente Con Felo Quererle apoderado Por ese tiempo Revivir a Cagua Sería una experiencia Bonita No Definitivamente Cagua con un equipo Yo le puedo correr En las redes Ya ese departamento Tú lo que necesitas Es alguien Que meta Chavo Ahí Dinerito Y ahora Un reggaetonero De esto Exacto No sé Un americano Retirado O sea Alguien que Compre el equipo Chico Fili 20 temporadas En el BCN Obviamente Podemos hacer un podcast Completo De todas las historias Que tienes Pero ¿Cuáles son Las mejores memorias Que tú tienes En el BCN? Jugaste con Los Paqueros Jugaste con Aguada Ahora mismo Estás con Carolina By the way Vi un especial Que te hicieron De la primera hora Con Carolina Usted tiene que Si usted es fanático Filiber Usted tiene que ver Eso está a otro nivel O sea Va a ver El vibe Del 2008 El reggaetón La barbería Tú vas a otro nivel Pero ¿Cuáles son De las mejores memorias Que tú tienes En la liga? Pues mira Son muchas Y es como tú dices Son 20 años De carrera Que si te puedo Si te menciono una No te Te miento Pero No le puedo Quitar el mérito A los campeonatos El campeonato Que yo tuve aquí En este pueblo De Cagua Fue una de mis Mayores Memorias El primero Y fue el primero Que ese es el mejor Para mí Es una experiencia Junto al del 2019 Y esos dos momentos Para mí Se han plasmado De por vida Porque obviamente Es un logro Que no solamente Te das a ti Sino que le das Al pueblo Y saber Que es el único Campeonato Que tienen en el pueblo Aquí en Cagua Y en Aguada Que obviamente Somos los reyes Como decimos nosotros Porque obviamente Le traemos ese campeonato A estos dos pueblos Y para mí Eso para mí Será plasmado Por el resto de mi vida Porque Son dos pueblos Que obviamente Sacrificaron mucho Por traer un equipo Obviamente Ninguno de los dos Existe ahora mismo Y por sus razones Pero esos dos momentos Para mí Fueron grandes Y yo nunca Lo voy a olvidar Y obviamente Lo que es Aguada Y lo que es Cagua Siempre tienen Un espacio En mi corazón Por eso Quería preguntarte Porque estás viendo Unos highlights tuyos ¿De dónde rayos Sale esta celebración? Que tú o sea Explícame Yo vi eso Yo estaba hablando Con el muchachito Y dije Eso es de un juego Él hace así No te hagas No te hagas Tú juegas a Fortnite Viste Viste que no te hagas Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije Yo ni juego Es que Yo sabía Y no hay pruebas Pero que no se los di Yo se los di Y yo se los di Y en ese momento Cuando tú estás cansado Te estás dando El mesqui El mesqui Y después termina Con un chill Para tener la media vida Y esa es la celebración El mesqui Y el chill Pues obviamente Que son 50 El mini chill Porque no me lo llene completo Exacto El mini chill Nada Porque si es el completo Con dos manos Lo coge y me lo voy Yo sabía Yo sabía Yo sabía que Yo dije Mano Yo he visto eso En algún lado Pero una ronca Ere Ere No En verdad La celebración Está bien piche Está bien piche Me gustó También representaste a Puerto Rico Han mencionado que Representar a Puerto Rico Tiene un peso mayor Que a lo mejor Jugar en la NBA Porque nosotros Nosotros como país Bien patrióticos Estamos repletos De gares O sea Para colmo El poder representar Es difícil Porque tienes que pelearte Con otros grandes ¿Cuáles fueron De los mejores momentos Representando a Puerto Rico? Mira Oda Representar a Puerto Rico Como tú dices Es lo máximo Y es Es mayor Es más Que ponerte una camisa de NBA A pesar de que Obviamente es un sueño Pero no es nada De representar esos tres colores Que es Puerto Rico Y Lo hice con mucho orgullo Por nueve años Y Esos si fueron momentos grandes Jugar para Puerto Rico En Puerto Rico Me paran los pelos Mira Porque es que El sentimiento es único Es único Porque Es algo pues que No todo el mundo lo logra Y uno pues lo logra Pues obviamente Por el sacrificio Y por Por lo que uno ha hecho Durante su carrera Y a mí me tocó Pues obviamente En un momento difícil Donde No difícil Difícil en el sentido De jugar minutos Ok Porque tenía dos caballos Digo tres Que era obviamente Para ese tiempo Era Carlos Arroyo Este Cristian del Mau Bobby Joe ¿Dónde voy a jugar yo? ¿Dónde voy a jugar? No hay manera Que yo voy a quitarle Minutos a esos tipos Obviamente por la grandeza Que tienen esos tres caballotes Y cuando yo entré Yo entré en el momento De 2004 Cuando le dimos el palo A A Estados Unidos En Atenas Ahí fue mi primera vez Cuando yo empecé a practicar Y Me cortaron Y no me cortaron En el sentido de que Fili No hay cavidad Y yo tenía un año más De universidad Obviamente me fui a coger Más experiencia Más juego Para cuando regresara Y debuté en el año Creo en el 2005 En un centro básquet En Dominicana Con Carlos también Que lo ganamos Sí, lo ganamos Lo ganamos Y Es algo grande Escuchar Ese himno Fuera de tu país Es grande Pero más grande Escucharlo aquí en Puerto Rico Este Donde están Roberto Clemento Escuchar 12.000 14.000 Lo que quepan En el Roberto Cantando el himno De Puerto Rico Es algo que Nadie Si tú no tienes Eso puesto Nunca lo vas a sentir Y de verdad Para mí Ha sido lo máximo Y será lo máximo Definitivamente Representar a Puerto Rico Hay una presión adicional En ponerte la camisa Siempre hay presión Siempre hay presión Porque cuando juega Puerto Rico Puerto Rico se para Últimamente No Ha cambiado Han cambiado Obviamente Han pasado tantas cosas En este país Y en el mundo entero Obviamente Cuando Puerto Rico Ya obviamente Como que la gente No que le ha perdido el amor Porque no se le pierde Pero que antes Todos los chinchorros Todos los club Era más intenso Intenso Puerto Rico se para Es como una pelea de Tito Que todo el mundo No hay No hay escuela No hay nada Vamos a ver a Puerto Rico Y eso pues obviamente Eso tú lo sientes Allá en Turquía En los mundiales Que son los torneos grandes Pues obviamente Porque todo el mundo Está pendiente Y quiere que vaya bien Y eso tú sientes presión Porque tú lo quieres hacer bien Tú quieres traerle victoria Quieres traerle medalla Y cuando las cosas No nos salen bien Tú sabes que Somos criticados Somos criticados Y eso nosotros lo escuchamos O nosotros lo leemos Pero no sabes Lo que queremos es Lo hacemos por el bien De nosotros Y por el bien de Puerto Rico Muchos no entienden Pero nosotros también Entendemos Lo grande que es eso Para Puerto Rico Firi Fuiste escogido Por un grupo de panelistas De Guapa Los mejores jugadores Del BCN Del 2000 al 2007 Y hay una lista de jugadores Que quiero que me digas Lo primero que te viene a la mente Brevemente Sobre esta camada Que estuvo contigo O sea que hay nombres grandes Pero me gustaría saber La relación que tú tienes con ellos O Que es lo primero que te viene a la mente Cuando te menciono estos jugadores Son varios Me da una explicación breve de ellos Primero Rick Apodaca Excelente Aunque tú no lo creas Fui yo El primer El que lo fue a buscar Al aeropuerto De verdad Cuando llegué a Puerto Rico Y lo llevé a la primera práctica De la selección Y para mí Rick Es uno de los mejores jugadores Por ese tiempo Este El zurdo deluxe Como nosotros le llamamos A la selección Excelente Churingal Y buena persona Durísimo Carlos Arroyo La bestia El go El go El go En la selección Lo critican Pero es porque no saben Y ahora hay que darle crédito Por lo que ha hecho Definitivamente El go Larry Ayuso Uno de los mejores tres puntistas De la historia De nuestro baloncesto Y no solamente en Puerto Rico Sino a nivel internacional La L Como le decimos nosotros Otra persona que represento Y admiro demasiado Porque en verdad Cuando tú hablas de Larry Tú hablas de grandeza Y él es uno de ellos Christian Dalmau Mi compadre Mentor Mentor Uno de mis De mis poingares favoritos En el baloncesto superior nacional De Christian no tengo que decir mucho Sino que lo amo demasiado Durísimo Rolando o Ruth Duniel Rola Esos son apodos que le decimos en la selección Pero Nunca tuve La dicha De jugar con él En un equipo Sino en contra La selección Obviamente practicamos Tampoco Creo que nunca jugamos juntos Pero Es otra persona Que representa mucho Para nuestro país Obviamente Campeón cinco veces Con los cangrejeros de Santurce Uno de los mejores tres De nuestra selección Durísimo Peter John Ramos Peter John Ramos Me río Porque es que en verdad Peter es una persona que Admiro demasiado Lo sé Lo hemos hablado Peter Peter Es una persona que Yo diría que el más Que ha cogido crítica Como jugador Demasiado crotinio Fili Y la gente no sabe El gran corazón Que ha tenido Peter Y por lo que ha pasado Peter Desde pequeño Hasta obviamente ahora Que ahora es hasta luchador Estoy loco por verlo En un ring Que siempre Que lo conoce Siempre Ese ha sido su sueño Y de verdad Que a Peter Yo lo admiro demasiado Quisiera Abrazarlo Porque no lo veo hace tiempo Y yo sé que Donde quiera Si estás escuchando esto Peter Love you papi Bueno Yo hablo con mi barbero Que lo conoce Y Todas las cosas Que me cuentan Que Peter Tenía que aguantar Por puertorriqueño Que yo creo que eso es lo más que duele Mucho Pero tú Seguir para adelante Con toda esa adversidad Él ha pasado tantas situaciones Y tú lo ves Que todavía sigue Eso dice mucho de él Grande Me quedando Me quedando Daniel Santiago Dani Obviamente Una leyenda en nuestro país Si pude jugar con él Excelente ser humano Excelente ser humano Tipo de familia Grandeza Es lo único que te puedo decir de Dani JJ Vare Jujo J Tengo tanto de J Que es una de las personas Que yo sí he compartido Desde pequeño Que te puedo decir una anécdota Que cuando jugamos en En la liga Junior Bidi Que obviamente ya eso no existe Le decían El cano de Mayagüez El cano El cano de Mayagüez Contra el negrito Contra el negrito de Villa Carolina Y jugamos en La guerra racial Y jugamos un juego En el Palacio de Deportes Que me acuerdo Frente a su familia Marta y Jaime Que son sus papás Que los admiro Y los quiero demasiado Este Tuvimos un encontronazo Él y yo Él metió 50 Ya metí 49 ¿Qué? Y le gané el juego A eso es lo que importa Ahora mismo Yo estoy 2 y 0 Contra J No me ha ganado A eso va que Pues salgase del medio Era tú y yo Vamos a Vamos a Y él te gardeaba O sea se gardeaba Claro que me gardeaba Y nos roncábamos ahí De verdad En nuestra roncaera De chamaquito Este La tenía J desde pequeño La tenía Yo sabía Y Pero quiero que sepa esto Te he ganado 2 veces Tú no me has ganado a mí Ni una Para que sepa J J te amo papi Te amo Y tú sabes que Tú eres uno de los gobes De mi corazón papi Ustedes de los duros Duro duro Mira Philly Bueno Siempre que traigo a gente aquí Me gusta Yo siento que la gente En casilla Por ejemplo Te ven Philly es el baloncelista Es analista si acaso Pero Tú tienes otras cosas Que aportar también Como ser humano Siempre me gusta Preguntarle a la gente Que es lo más importante Que tú has aprendido Recientemente Que no tiene que ver Con tu profesión Con lo que tú haces Que es una lección Algún consejo Alguna anécdota Que tenga Algo que tú digas Como que mira No sé A lo mejor El tiempo que llevas En la tierra O sea Has pasado por muchas experiencias ¿Qué tú dirías Que es lo más importante Que has aprendido? Ya lo son muchas cosas Este Y yo Es buena pregunta esa Oda Porque Yo vengo De un caserío Pobre Como diría yo Donde yo He podido Valorizar Muchas cosas Y Cuando tú hablas Con personas Con esta humildad Que yo te puedo estar Hablando ahora mismo Y ser esa persona Y ser Llevar el mensaje Correcto Para que las personas Tengan Un pensamiento Positivo En todas las veces Yo sé que nosotros Vivimos en un mundo Ahora donde Es una loquera Es una locura Perdón Y llevar ese mensaje Positivo Eso no cuesta dinero Y Lo más importante Es ser persona Y eso es lo que yo le digo A los jóvenes Y obviamente A los que están subiendo Ahora en lo que es el baloncesto Pero lo que es Fuera del baloncesto Ser de caserío Es ser diferente Y lo digo En el sentido de que A nosotros nos miran diferente Claro ¿Sabes? No sé si me explico Es que Es como que Son Si tienen un estigma puesto Puesto Y de que somos menos Que otras personas Y eso no Y al yo salir Al yo salir de caserío Eso es uno de los mensajes Que yo le llevo a todo el mundo Que todos Todos en la vida Se puede Y si yo lo pude lograr ¿Por qué tú no lo puedes lograr Siendo de caserío? Y ese es el mensaje Que yo siempre le llevo A todas las personas Ser persona Llevar un bonito mensaje Ser positivo Ayudar al caído Y eso te va a traer A lo mejor no te trae millones Pero te trae Una sonrisa A esa persona Y muchos pensamientos Y mucho más respeto Y eso es lo más importante Que tú acabas de decir El respeto Tú respetas Para que te respeten Y eso es lo mejor Que tú puedes dar en vida Y lo has hecho Porque primero Estudiando Para entrevistarte He visto los videos De cómo la gente Interactúa contigo Cuando hablo Con mis compañeros De trabajo Me dicen Y yo creo que estás llevando El mensaje correcto Y eres un role model De que soy de caserío A lo mejor Tienen este estigma negativo De que no se pueden O que eres calle Exactamente Y tú rompiste ese molde Ahora mismo Mira lo que hiciste en Iowa Mira lo que lograste en el BCN Summer League De caserío De Sabana Bajo Eso dice mucho de ti Así que te felicito por eso Gracias papá Y para culminar Esta pregunta Nunca puede faltar Si pudieras cenar Con tres personas Viva o muerta ¿Quiénes estarían en esa mesa? Pueden ser Quien sea Obviamente Mi rol maro Este El deporte Nada más No puede ser quien sea Puede ser Una celebridad Un artista Un político Un familiar Quien sea Tres personas Obviamente Tener a mi abuelita Me quisiera volverla A tenerla ahí Conmigo nuevamente Y como te mencioné al principio Pues Es una persona importante Para mí Este Sin quitarle mérito Obviamente A mi mamá Y mi papá Acá son grandes Pero mi abuelita Tiene alguien muy especial Es obviamente Michael Lo tienes ahí detrás MJ Lebron James Y por alguna razón Este A mí me gustaría Es raro Pero conocer a Leonel Messi A Leo A Leo Este Porque Yo que De soccer Tú sabes más que yo Claro Y Pero verlo Lo grande que ha sido ese Leo En tanto Para su país Este En el soccer Acaba de ganar Obviamente la copa ahora Y él es una persona Que siempre ha cogido Mucha crítica de su país Este Porque no le había dado Ese campeonato Y lo logró Y sentarme con él Sería una 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 cena Este Tomarte Mate con él Este Y hablar un poquito De su carrera Y su vida Sería impresionante Tienes una mesa ahí De goats Tengo 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 No quiero más nadie No quiero más nadie Durísimo Fili mano Que bueno que me diste para acá Estaba loco por entrevistarte Yo creo que La gente se Va a llevar El mensaje Que tú siempre has querido llevar Que no importa Cuáles son las condiciones No importa la adversidad Si genuinamente a ti Te apasiona algo Tú lo puedes lograr Y tú eres Ejemplo de eso Fili Pero ¿Dónde la gente Te puede conseguir? Porque ahora tú eres analista No yo soy analista Pero este Yo Tú me tienes a mí como analista Yo no soy analista Yo soy baloncelista profesional Pero obviamente Estoy en otras partes Este Pues en las redes sociales Obviamente comparto Las redes Pues Carla Fili En Facebook Y en Instagram No soy mucho de redes Ni contenido Siempre estoy ahí Poniendo fotos de los nenes Y pues disfrutándome el momento Con ellos Y pongo fotos aquí Fotos mías allá Pero este Si me quiere conocer Me conoce mejor a mí En persona En carne y hueso Y así yo Yo lo prefiero Definitivamente Verá Y vamos con la apuesta De la ubre O no Eso no va Papi yo no estoy Con esa apuesta de ubre Mira chico Deja eso tranquilito Pero yo sé que voy a Voy a venir con una apuestita Tienes que hacer algo Verá Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Play es un tipo Psicológico Y yo te vi como Como que Como que O sea no creyéndole Pero Le estabas prestando Demasiada atención No lo que pasa Que cuando tú tienes Cuando Play tiene personas Como tú Y como deporte Que están echándole fuego Igual que Juancho Echándole fuego A la leña Fuego a la leña Este Yo Yo sé Yo sé Para que ustedes Están prestando Pero tranquilo Yo Esa apuesta se va a dar Esa apuesta se va a dar Lo de la ubre Fili yo estaba viendo Unos highlights Estoy en aguada Play no tiene nada Que buscar al chico Es que no tiene nada Que buscar al ahí Él lo sabe Vamos a hacer algo Cuando se dé la apuesta Ajá Vas a meter los triples Ajá Cuando termine Lo vas a mirar Y le vas a hacer Bueno gente Gracias por sintonizar Gracias Nuevamente A la gente de Skippy Y a la gente de Filler Voy a dejar En la descripción Para que los puedan conseguir Vean todos sus productos Obviamente la gente De King Studios Mabrones full ¿Por qué tú crees Que se llaman King Studios? Los caballos Oye pero Amerita el nombre Mira la producción Que tienen aquí De verdad que Estoy bien contento Con ellos Y nada gente Nos vemos la próxima semana Con otra edición De La Guarida del Monstro ¡Gracias! ¡Gracias!